Yo canto, yo canto. ¿Creéis que cante la abuela? Bueno, pues como la hace muy mal, ha tenido que ir a clases de solfeo. Así que vamos a ayudarla a todos entonando la nota Fa. Venga, ahora. Fa. Silencio. ¿Abuela? ¡Muy bien, esta abuela! ¡Muy bien, esta abuela! ¡Muy bien, esta abuela! A ver, un doble salto ahora en la piscina. ¡Muy bien, ahora, por la lancha! ¡Esta abuela, por la lancha! ¡Muy bien, esta abuela! ¡Muy bien! ¡Muy bien, esta abuela! ¿Veis que la abuela se tire por el trampolín? ¿Creéis o no podéis? ¡Sí! Bien, pues cómo está en plena forma. De gris, de rauta y de veros, por la ser amareada del ser que hacía tirarse por el trampolín. Bueno, más que rauta y de veros, vamos a ir a hablar. La de tres decimos todos, ¡bomba! ¡Nos apagamos! ¡Y uno, dos y tres! ¡Vamos! ¡Y uno, dos y tres! ¡Vamos! 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 Y el último ejercicio, el salto a la vez. El pecho nos subirá a trampolín y va a poner los pescados. Y la felicidad. Y decir, si queréis que ponga el pescado más arriba, ¡Aca, ca, ca! A ver, ¿ahí está bien? ¡Ahí está! ¿Y ahí? Mira, de justo delante, tú y a la derecha, hay una sendera de amarillo con ico y desnante. Casi así, como una poeseta, salta tú, hombre. ¡Venga, lanza! ¡No me trae estas manos! ¡De qué especial ha hecho tu familia! ¡Y la familia californiana! ¡Venga, mira que sí! ¡Bien! ¡Bien!